Y la verdad, señor Gobernador, le debo agradecer públicamente que todo lo que usted el año pasado trajo como compromiso para nuestra comunidad se ha concretado o está concretándose en este momento. Así que le agradezco en nombre de toda la comunidad el esfuerzo que sé que hace la provincia económicamente, también para acompañar a todos los municipios en la realización de diversas obras que tienen que ver con la mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos. Depende de nosotros, de nuestro sentido de responsabilidad, de nuestro sentido de solidaridad, de que al pueblo lo saquemos adelante, de que podamos aún en las diferencias poder fijarnos objetivos que permitan a la comunidad seguir creciendo. Tengo esperanza plena de que podemos lograr objetivos grandes para nuestra comunidad. Por eso que es un día de mucha satisfacción para mí, para todo el equipo de gobierno que me acompaña, de poder estar en este día recibiendo al señor Gobernador, a las autoridades para compartir esta celebración tan cara a nuestros sentimientos. Gracias. 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 Gracias.